Música Hola, mi nombre es Jean-Pierre Cabañas, soy publicista y director del proyecto 180 grados atrás. Es, en este caso, un soporte en donde podemos ver lugares patrimoniales de Chile a través de un recorrido virtual en 180 grados de los sitios seleccionados del país como a futuramente fuera de este. En sí, el proyecto une diferentes ramas como son el diseño, la música, el video, la animación de la mano de las nuevas tecnologías para poder mostrar de otra forma y de acercar a la gente estos lugares patrimoniales a través de esta proyección en 180 grados reales. La diferencia es de hacer de este formato, de la proyección en 180 grados, de hacer un formato móvil en donde a través de esta instalación hacer itinerancia dentro y fuera del país primero mostrando patrimonios culturales de Chile y eventualmente que sea un formato que se pueda mostrar contenidos culturales de cualquier índole. Entonces, el punto de diferencia con los soportes que hay hoy en día es que estos lugares son en un espacio físico inamovible y que son de un acceso, en este caso, restringido, que no todas las personas pueden acceder a él. En cambio, con este proyecto, la idea es llegar a la mayor cantidad de lugares y que toda la gente de estratos y de edades pueda tener acceso a esta nueva forma de conocer al país y otros lugares. En términos de poder potenciar a la región de Atacama como una fuente de innovación tecnológica y de creación en términos relacionados a la cultura y así a través de mostrar la región dentro del país, como le dije anteriormente, mostrar Chile dentro de Chile y a su vez potenciar Chile dentro de toda su región. Entonces, darle un valor que nos genere una mayor identidad como país y que logremos tener un mayor cariño y, en este caso, sentirnos más orgullosos del lugar de donde pertenecemos.